Llegó, señores y señores, el gran Tatín con los saludos, Tatín. ¿Estamos listos? Estamos ready. Pero mirad, es que gracioso. ¿Alguien escribió la nota al revés? No, no, es que la libreta está al revés. Ah, ahí está bien. Ahí, ahora sí, ahora sí. Tiempo, Tatín, ya. Licenciado Moisés Rodríguez, Oriana Rodríguez, su hija, el alcalde Pedro Padilla, Joan Figueroa, Vanessa Gutiérrez, Diego Lara Pantoja, James Caravaggio, Luis Lozada, Christopher Ortiz, Irmari, Irma Panchita y Lola de Bayamón. Y cambia, mamá. ¿Viste cómo veo con los lentes? También, también. Maritza y Cuca de Caguay a 10, Maru que cumple, Dairi Vilmari, compadres Leilani, Cheo Leileo, Leonel, el aijado que se mejoren, Ramonita de Calle, y cumplió 3 añitos, enero 13, de 79 años, Fini, mira, que cumplió también de Comerío, Julián y 10 años de baja de Vicky. Ahí está, tiempo, Tatín. Yo voy a una pausa, pero vengo por ahí, y un saludo a Feli, que está por ahí, y Jason que llegó, y Carlos que llegó, estaban de vacaciones, estaban por Hawái, Jason y Carlos, señores y señores, llegaron por fin. Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Vengo ya. No te quite. Diversión para el pueblo.